Hay un nuevo personaje que aparece en la historia de la vida de Octavio Ocaña para contar esta parte que quizás algunos de nosotros podíamos desconocer. Parece toda una telenovela, pero esta persona llamada Diana apareció a través de las redes sociales asegurando que el bebé del cual hemos hablado en los últimos días, este bebé de su ex pareja, sí es de Octavio Ocaña, sí es del actor que interpretaba a Benito Rivers en la serie Vecinos y pues dice que él sí en efecto tuvo un hijo biológico. Según incluso Dael Quirós de Arruende TV, Diana, esta mujer asegura entonces ser amiga cercana de la ex novia y de Octavio Ocaña y pues dice que conoció esta historia de amor de cerquita, que ella pudo ver a la perfección cómo ellos estaban enamorados, incluso es algo que ella intentó de alguna forma comprobar a través de fotografías de fechas importantes como el día del amor y la amistad, además también otras imágenes donde se podía ver a la chava al lado del actor y también de cómo convivían con la familia del actor donde aparecía el papá de Octavio Ocaña, las hermanas gemelas del actor también que estuvieron compartiendo con esta muchacha. Este, y exactamente en enero fue que, más o menos enero, febrero fue que terminamos. La relación entonces de esta muchacha conocida como Georgina o Georgis García, dicen que es una relación que tiene muchísimo tiempo, incluso desde que ella tenía 12 años de edad se conocían, estaban enamorados, pero el actor aseguraba que ellos solamente estuvieron de novios tres años y de pronto, de la nada, esta relación terminó. ¿Y por qué razón esto fue lo que se limitó a decir? Pues ya, por problemas, ¿no? Asimismo, en esa oportunidad, el actor estuvo resaltando que a él no le gustaba hablar de la gente, sin embargo, comentaba sobre esta novia. No me gusta hablar, la verdad, de nadie, en lo especial. Estuvimos juntos y desde el 2017. Por su parte, Diana, esta nueva voz en esta historia, pues estuvo compartiendo que realmente la que acabó con esta relación de Octavio Ocaña con Georgis fue la mismísima Nerea Godínez, que ella fue como la tercera de la discordia, porque justamente dice esta persona que fue tal como una antagonista de telenovelas que trató de alguna forma de poner mal a esta jovencita con lo que sería el actor y su familia, haciéndoles creer que ella le había sido infiel. Y finalmente entonces ser ella, Nerea Godínez, la que se quedaría con el actor hasta lo último de sus días. Así fue como Nerea comentaba incluso que se conocieron y quiero que presten atención a las fechas en particular. Ahí lo conozco en noviembre, en noviembre, con unos amigos en común. Posteriormente, Diana, esta nueva voz en la historia, pues comentaba incluso que fue la mismísima Nerea Godínez la que se encargó de hacerle creer a la actor Octavio Ocaña que el bebé que esperaba a Georgis no era de él. Sin embargo, hablando un poco de estas fechas cuando ella comenzó con Octavio, que realmente me hace ruido los números y por eso les pido que le presten atención, pues ella estuvo comentando cómo fue que ella se encargó de buscar. Nerea también estuvo contando que el actor la había invitado a una reunión de amigos y que a partir de ese momento, desde esa fecha, ellos nunca más se separaron. Un 28 de enero, me parece, y a partir de ese momento no nos volvimos a separar nunca. Por su parte, la supuesta amiga del famoso y de la ex pareja conocida como Georgis, pues también estuvo pidiéndole a la familia del actor que de alguna forma se acerquen a este pequeño niño que mucha gente resalta el parecido que tiene con Octavio Ocaña para que le realicen incluso una prueba de ADN y así sepan realmente que se trata de un hijo biológico del actor. Se supo también que por su parte Georginar, nombre real de Georgis García, pues aseguró que la relación que ella tuvo con Octavio Ocaña había terminado antes de que él comenzara una relación con Nerea Godínez. Sin embargo, no sé si a ustedes les llama la atención las fechas que Nerea menciona porque él habla de que terminó con Georgis justamente en febrero, pero Nerea ya habla antes de que ellos tenían encuentros. Entonces, pues también después esta chava se convirtió en madre y pues no pudo Octavio conocer aparentemente a su hijo y yo quiero saber qué opinan ustedes al respecto porque realmente a mí este tema de las fechas me hace muchísimo, muchísimo ruido. Déjenme sus comentarios y por supuesto no duden en suscribirse a nuestro canal para mantenerse siempre al día junto nosotros aquí en Famosos al Día.